El Periódico El Periódico de ayer Estaba de encubierto Ramón Mercader Funk es fuel Drunk fuck con pie con pie El nombre de mi hermana en la Double Excel Motherfuckers don't even read well Solo millo, medium well Capacidad pulmonar Michael Phelps SSD con bro, who else? Te dejo mirar en el test Maybe it helps Saben que está caliente y mel Solo son críticos de gel Come hamburguesas de Tommy Mills Está dentro de ti Like oysters in the shell Te lo sacarán a hostias Si hace falta hell Come back for the portion Mi cuss tiene potion You know what it is, bruh Make you lose no shit Pon la crema en mis manos como lotion I'm getting ready for the ocean Oh shit Stay on me No veía venir Undercom for shit I'm a faggot outfit Get off me Get off me Get off me Stay on me Don't even pretend to be Rapping from the embassy Yo escupo esta mierda a mi Porque a mi me sale así Sale así Sale así Ya un remojo como manatis Esto solo es un tease Yo presto con los fucking skits Puesto como lati de D.F. You against me Estás de coña Me que trefe Amo Jefe como Hugh Hefner Siéntate aquí Te doy un verters Original lecters Tu disco lo encontré en el cash converters No es cuestión de suerte El filet millón está que muerde El día de mi muerte Volveré como Herpes Elegancia Hermes Fakes no pueden verme Can't see me We go deep como Julio Perle Estás empezando a conocerlo Stay on me Lo veía no me Undercover shit Camuflaje Outfit Get off me Get off me Get off me Stay on me You will be back Gracias.